Una mañana El día entero espera por este momento La preparación puede tomar años Como vino Fluye por tu cuerpo Refina tus sentidos Renueva tu fortaleza Resistencia Dedicación Esfuerzo Mañana tras mañana No quieres detenerte Es la pasión de una tradición En un sentido Y el deleite de compartir una historia Empieza cada mañana Para seguir El día de hoy Es increíble La gente es increíble Y la comida es increíble Y ha sido increíble Y ha sido increíble Para hacer una bicicleta Es hilly Es desafortunadamente Pero la gente ha tenido un buen momento Y realmente disfrutó El desafío de las hielas Y la gente ha sido muy agradable Y le hubiera En fútbol En fútbol Eso es increíble Gracias.